En Colombia, el teletrabajo fue definido por primera vez en la Ley 1221 de 2008 por el Congreso de la República. El 1 de mayo de 2012, el presidente Juan Manuel Santos expidió el Decreto 0884 de 2012 para reglamentar el teletrabajo en el país, presentando así el Libro Blanco, un texto denominado como el ABC del teletrabajo. A partir de esto, desde el 2012 hasta la fecha, se han realizado diversos eventos con el objetivo de posicionar esta modalidad laboral en el país. Hasta el momento, se han firmado más de 200 pactos por el teletrabajo con empresas del sector público y privado, lo que ha permitido realizar numerosos planes piloto de teletrabajo al interior de las organizaciones. En el presente año, se inauguró el punto Vive Digital en la Cárcel Distrital de Bogotá, en donde también se puso en marcha el programa de teletrabajo, iniciando con 60 internas del establecimiento penitenciario. Hoy en día, en Colombia, hay aproximadamente 45.000 personas trabajando bajo esta modalidad laboral, y se espera que al final del año 2018, la cifra aumente a 120.000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!